Se establece que de lunes a viernes, sin importar si se trata de días laborables o feriados, el toque de queda será desde las 5 p.m. hasta las 5 a.m., desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana, con tres horas de libre tránsito para llegar a sus casas a las 8 p.m. Artículo 3. Se establece que los sábados 16 y 23, así como los domingos 17 y 24 de enero del 2021, el toque de queda será desde las 12 del mediodía hasta las 5 a.m., con tres horas de libre tránsito para llegar a sus casas a las 3 de la tarde. Artículo 4. Se establece que los empleados o contratistas de restaurantes, farmacias o colmados que brinden servicios a domicilio de alimentos cocidos, crudos o medicamentos, tendrán permiso para circular hasta las 11 p.m. exclusivamente durante el ejercicio de sus funciones laborales. Artículo 5. Se establece que en el intervalo de tiempo previsto en el artículo 1, los bares, las tiendas de expendio de bebidas alcohólicas y colmadones no podrán recibir...